¡HALLOWEEN! Es por eso que hoy, rescatando nuestras tradiciones, hacemos este video dedicado a todos los niños que rezan en los cementerios. He venido a Washington a rezar en el cementerio de Arlington, pero lo único que he escuchado es puro reggaeton. ¡Alabando, santísimo sacramento del altar y la vida inconcebida sin pecado original! Cuatro padres de nuestros, tres anamarias, al alma de... Rezando, yo gano, urpus, cantando mis alabanzas, pero aquí los gringos pagan con puras calabazas. ¿Y algún rezo por Halloween? En la fiesta de Halloween, a mí con dulce truco no me mamás, porque yo espero a todos los santos para comer unas zicas tan tawawas. ¡Alabando, santísimo sacramento del altar y la vida inconcebida sin pecado original! Cuatro padres de nuestros, tres anamarias, al alma de... ¿Y hay un rezo para nuestro querido Evo? ¡Como el señor Ronald Arnés, hecho al que tiene 23! ¡Hecho al joven como el Evo, que dice que quiere ser presidente otra vez! ¡Alabando, santísimo sacramento del altar! ¡Y la vida inconcebida sin pecado original! Cuatro padres de nuestros, tres anamarias, al alma de... Entonces ahora, también para Donald Trump. No te gustan los latinos, pero algo bueno debes tener. ¿Ahora qué, miro tu foto? Lo único bueno es tu mujer. ¡Alabando, santísimo sacramento del altar y la vida! ¿Y qué tal algo para el Bilsterman? Ya no quiero acordarme del partido de Bilsterman, porque de esa goleada no nos salvaba ni Superman. ¡Alabado, santísimo sacramento del altar! No nos salvaba ni Calimán. ¡Sacramento del altar! ¡No nos salvaba ni Spider-Man! ¡Ni Saxo-Man! ¡Ay, esa noche debería haber sido Halloween! ¡Era una noche de terror! ¡No, ya no juego! ¡Me conmudo! ¡Me quieren ir a mi casa!